Hablaremos hoy de Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana. Atención amigos. Mary Baker Eddy vivió en los Estados Unidos durante buena parte del siglo XIX y fundó una secta famosa dotada de liturgia incluso, de una promesa de salvación y por ahí amenizada con convenientes apariciones y visiones. Esta secta todavía existe. Se llamó Iglesia de la Ciencia Cristiana. Para algunos Mary Baker fue una santa. En opinión de los médicos de aquellos tiempos fue un caso patológico grave. En verdad dijeron eso no porque se encontraran con un delirio místico, sino porque Mary Baker atacó con sus creencias el saber médico y sus tratamientos. Mary nació en 1821 en Boston. Era la menor de siete hermanos. Se dice que bastaba con dirigirle una palabra más o menos dura para que reaccionara histéricamente y se retorciera por el suelo. Mary era capaz de provocar deliberadamente esta clase de ataques todas las veces que se le daba la gana. Cuando estaba aburrida decía me voy a provocar ahora un ataque. Durante mucho tiempo la familia, preocupada, respetó el estado de Mary. Un día un médico descubrió esos manejos histéricos y dijo que su salud era perfecta. Y le aseguró a los padres que las convulsiones se producían a efecto de la autosugestión. Pero el diagnóstico no sirvió de mucho. Por espacio de largos años, Mary Baker consiguió, mediante el empleo de sus métodos, hacer su voluntad. A cada pedido negado, un ataque fenomenal. En la familia, entonces, hubo bastante alegría cuando cierto hombre de negocio llamado George Washington Glover se casó con Mary. Este casamiento proporcionó a los Baker dos años de felicidad. Digo dos años porque el pobre Glover murió. Murió de fiebre amarilla. Y Mary se quedó sola otra vez e inmediatamente después de la muerte de su marido empezó de nuevo con la enfermedad que eso convirtió en una tortura para su entorno. Tanto gusto le tomó, chancho gusto, ¿qué tal? Tanto gusto le tomó a esta enfermedad imaginaria que sus músculos terminaron por anquilosarse. Su dolor era tal que visitó a un milagrero ambulante llamado Patterson. No sabemos cuáles eran los métodos de Patterson, pero algún poder debía tener porque Mary se enamoró de Patterson y se casó con él. Pero otra vez tuvo mala suerte porque vino la guerra civil, Patterson se fue al ejército y se murió. Con gran entusiasmo, Mary se consagró de nuevo a las convulsiones. Sus familiares la llevaron hasta lo de otro médico milagrero llamado Phineas Quimben, a cuyo consultorio concurrían los ciudadanos más ricos de los barrios más elegantes. Y dicen que este muchacho, Phineas Quimben, la curó. Quimben parece que tenía un método, una práctica de curación que tenía mucho que ver con la sugestión, sugestionaba a su paciente. Ustedes saben que ya en la segunda parte del siglo XIX estuvo llena de estos personajes y de estas prácticas. Bueno, este señor Quimben no tuvo mucho que hacer ante Mary Baker porque enseguida se sugestionó y se curó. El cronista que nos informa nos recuerda que allá por 1870, dice, parece que no es muy creyente nuestro cronista, fue cuando empezó a desarrollarse la estupidez de la autoayuda y el voluntarismo clínico, dice nuestro cronista. Bueno, si quiero curarme, me curaré, es el asunto. Bueno, Mary Baker quedó impresionada por su curación y tiempo después inventó una especie de ciencia de la sugestión vinculada al cristianismo. Y en vez de vincularlo con señores como Quimben o como Messner, aquel que curaba en Europa, la sugestión fue bíblica. Mary inventó un caso inaugural. Dijo que, afectada por una herida en apariencia mortal, se curó milagrosamente después de haber meditado acerca del Evangelio de San Mateo, precisamente en un pasaje dedicado a la curación de un paralítico. Con esa revelación, en 1875, publicó Ciencia y Salud en las Escrituras. Toda la enseñanza de este libro es un libro. Se llama Ciencia y Salud en las Escrituras. Y toda la enseñanza de este libro se resume en un único gran principio. Dios es un espíritu y los humanos, creados a imagen suya, también son espíritus. La materia no existe, por lo tanto tampoco la enfermedad existe. ¿Me entiende, Barton? Son solo ilusiones. Ah, me acabo de convertir. Un individuo puede vencer a la enfermedad si su fe es muy fuerte. Ahí está porque yo no me curo. Es un tema de fe. Es falta de fe. El mal no existe si uno cree en las verdades de la Biblia. Muy bien. Esta chica inició, ya cumplidos los 50, la redacción de su propia Biblia, que se llamó Science and Health, Ciencia y Salud. Gracias. Puso en los periódicos anuncios en solicitud de alumnos a los que ofrecía iniciarlos en esta doctrina de la ciencia y la salud. Desde luego con el pago de unos honorarios. No, no le vamos a enseñar. Sí, está inaugurando, señor. Y el interés fue tan grande que Mary tuvo que abrir sucursales que más tarde se transformaron en iglesia, mágicamente, me imagino. Como ocurre con toda comunidad de índole religiosa que trafica con el milagro, la empresa fue cobrando auge. En 1877, Mary se casó con Gilbert Eddy, pero el tipo se enfermó y no hubo sugestión que detuviera a la muerte. El fervor por la creencia en que, si fuimos hechos a semejanza de Dios, no podemos padecer nada más que ilusiones, llevó muchas veces a la negativa sistemática por parte de Baker y sus discípulos de recurrir a la medicina oficial en caso de enfermedad. O sea, se le enfermaba un hijo y empezaban ahí a rezar o algo y no iban al médico. Esto provocó frecuentes problemas, incluso jurídicos, relacionados con la falta de asistencia a personas en peligro. Allá por 1890, la mitad de los habitantes de Boston habían dejado de asistir a los hospitales. La mitad, digo, eh. La mitad. Los Estados Unidos siempre ha sido un país en donde se creen muchas insensatezas, pero muchas, incluso en el día de hoy. Pero esta estadística mete miedo. La mitad de los habitantes de Boston no iban al hospital, sino que iban ahí con Mary Baker. Mary vivió hasta los 89 años, murió en 1910 millonaria, y habiendo visto el cumpleaños de uno... Cumpleaños no, el cumplimiento. Habiendo visto el cumpleaños número 89 de Cine, pero también el cumplimiento de uno de sus planes más queridos, la construcción en Boston de la Iglesia Madre, edificada según el modelo de la Catedral de Florencia. Era en su momento el edificio más alto y costoso de todos los que se veían en la ciudad. Los cientistas cristianos no tuvieron pastores, practicaban lecturas públicas de la Biblia y de los textos de Mary Baker, y el movimiento se difundió por todo el mundo. En los Estados Unidos solo hay dos periódicos que se venden en los 50 estados, que ahora son más, y que son el New York Times y el Christian Science Monitor, que es el diario que saca en estos diarios. Esto es lo que teníamos que contar sobre Mary Baker y la ciencia cristiana. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al principio a los pobres maridos de Mary Baker, que fueron muriendo de uno tras otro como mosca. A la familia que le aguantaba todos los pichiruchis que le agarraban, ¿no? Cuando le contrariaba los deseos. Bueno, y a todos. A todos los que me conocen. Hemos ido a buscar discos a la discoteca. Hemos conseguido uno que tiene el nombre de una enfermedad que bien puede ser su gestión, que es calambre. Es un síntoma de histeria bastante interesante. Probablemente sea una ilusión. Cuando uno se acalambra, es su gestión, ¿no? No, ¿cómo va a ser su gestión, señor? Yo suelo acalambrarme en momentos bastante poco indicados. ¿Ah, sí? Sí. En lo mejor de vaya a saber qué cosa, por ahí empiezo a saltar en una pata. Pero está, se retuerce de dolor. Es bueno enterarse de que estos calambres no son más que una ilusión. Yo estuve trabajando mucho tiempo en una idea y después no me acuerdo si la escribí. Posiblemente sí, pero dirá otra cosa, ¿no? Era como un capítulo de alucinaciones donde se legitiman las alucinaciones. razonando que si una cosa ilusoria produce efectos, efectos reales, entonces es real. ¿Qué le parece ese día, no? Es así, mire. Los psicoanalistas tienen un nombre para eso, le llaman realidad psíquica o algo por el estilo, ¿no? A diferencia de lo que se llama realidad exterior, pero también le dan estatuto de realidad. El capítulo que yo había escrito, había tratado de escribir, empezaba con la historia de Ixión, aquel traidor y asesino que vivía justamente en Tesalia, ahí donde los caballos son casi tan buenos como los suros. Y fue perdonado por Zeus, el príncipe de los dioses, cuando nadie daba ni dos guitas por Ixión. Y él, ingrato, quiso atropellar, por decirlo así, a Hera, a la mujer de Zeus. Un día la vio ahí y la atropelló. Entonces, cuando vieron esta actitud de acoso de Ixión, yo no sé si fue Zeus o la propia Hera, Zeus construyó una nube igual a Hera, un fantasma. Y entonces Ixión atropelló al fantasma. Pero, ¿qué sucedió? De resultas de aquel atropello, nacieron los centavros. Quiere decir que la nube era una ilusión, no existía, era algo que no existía, pero que era percibido erróneamente por Ixión. Y sin embargo, esa entidad ilusoria alcanzó para él tuvo efectos reales, a saber, los centauros. Pero tuvo más efectos reales, porque por ese atropello, Ixión fue condenado al infierno y se le aplicó un tormento eterno. Lo ataron a una rueda, como una como una rueda de esas de fuegos artificiales, qué sé yo. Una rueda giratoria. Y por ahí anda todavía dando vueltas. Es decir, los efectos de aquella nube ilusoria fueron constantes y concretos. Un hijo y un tormento. Así que... Y por aquel crimen, después de todo, no cometido. Porque el tipo atropelló una ilusión, algo que no existía. Eso fue la ilusión de un crimen o de una traición. Y sin embargo, los castigos fueron reales. Y en ese caso conviene considerar que la alucinación de acción también fue real. Si los efectos son reales, no otra cosa es el amor. Entonces, hay que darle realidad a la ilusión. Digo el amor porque funciona así. Nos creemos que alguien tiene méritos. Méritos que a lo mejor no tiene, ¿no? Vaya a saber. Los tiene para nosotros. Tiene virtudes. Y procedemos como si ese alguien nos quisiera, aunque no nos quiera. Vaya a saber, ¿no? Al tipo le parece que lo quiere. Y sin embargo, los efectos de ese engaño, suponiendo que lo sea, son contantes y sonantes. Entonces, debe darse por real ese embeleco, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces el tango de Astor Piazzola que se llama Calambre en la interpretación acaso ilusoria de su propio autor. Adelante. ¡Gracias!